Hola amigos, soy Miquel Corino y os quiero desear unas felices fiestas y antes de nada pues daros las gracias por estar siempre presentes en Uncimuntino Pro San Sebastián, Uncimuntino Pro Madrid y en la página web Miquel Corino. Simplemente desearos unas felices fiestas, que entrenéis muy bien, que vayáis al monte y que hagáis deporte y es todo lo que disfrutéis. Y os dejo con mi amiga Naya, que también ella tiene algo que decir. I follow, I follow you, Dipsy Baby, I follow you, I follow, I follow you, Dark Boom Honey, I follow you. Guau, que humorito. Eso va por vosotros. Para vosotros.